Hola compañeros y compañeras, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión aprenderemos a realizar un mapa isocrono con ayuda del complemento HQGIS. En esta ocasión utilizaré la versión 3.10.11 de QGIS con GRAS. Dicho todo esto, ¡comenzamos! Y bien, lo primero que tenemos que hacer es instalar el complemento HQGIS. Para ello nos vamos a la pestaña complementos, administrar e instalar complementos. Vamos a localizar en la parte de todos, en buscar HQGIS. Seleccionamos e instalamos. En mi caso ya lo hice, así que no es necesario. Una vez que hayan instalado, cerramos. Ahora nos vamos a la pestaña web, seleccionamos HQGIS y seleccionamos access the API. Nos abrirá esta ventana, nos dirigimos a la parte de credenciales y vamos a generar nuestra llave, nuestra API Key. En este caso ya lo hice. Bueno, pero les voy a mostrar cómo hacerlo. Para ello, hacemos clic en Get Credential. Hacemos clic y nos dirigirá a esta página. Posteriormente, hacemos clic en Sync Up y nos llevará a esta nueva página. Aquí vamos a colocar nuestros datos para registrarnos. Vamos a colocar una contraseña Vamos a seleccionar un país Y vamos a escribir los caracteres que vemos a continuación Posteriormente, hacemos clic en Registro Nos dirigirá a esta nueva página. Aquí vamos a colocar el nombre de nuestra compañía, que es opcional De igual forma, el número de teléfono es opcional. Entonces simplemente seleccionamos que aceptamos los términos y condiciones Y hacemos clic en Start Coding. Y nos llevará a esta nueva ventana. Lo próximo que haremos es dirigirnos a la parte de rest Hacemos clic en Generar App Posteriormente, hacemos clic en donde dice Crear API Key Y se nos creará nuestra llave API Vamos a copiar Posteriormente, nos dirigimos al complemento HQGIS Y en la parte de API Key vamos a copiar Perdón, vamos a pegar nuestra llave Una vez que hayamos hecho eso, hacemos clic en Salvar Credenciales Y finalizamos con Cargar Credenciales Y listo, esta parte Ya ha sido finalizada Y bien, ahora nos dirigimos a QGIS Y vamos a activar un mapa base Para ello, nos dirigimos a la pestaña Complementos Administrar e Instalar Complementos En la parte de todos, vamos a localizar el complemento HCMGIS Vamos a seleccionar y vamos a instalar En mi caso ya lo hice, así que no es necesario Una vez que hayamos hecho eso, cerramos Ahora nos aparecerá la pestaña HCMGIS Seleccionamos, seleccionamos mapa base Y vamos a seleccionar Google Maps Ahora con ayuda del mouse, vamos a localizar nuestra área de estudio En este caso, trabajaré en la ciudad de Mérida En la península de Yucatán, en México Lo próximo que haremos es localizar algún negocio En este caso, será algún restaurante Bueno, voy a trabajar con el restaurante La Chaya Maya Y bueno, supongamos que este restaurante tiene el servicio de entrega a domicilio Y quiere saber hasta qué área puede entregar sus pedidos Hasta con 5 minutos Hasta 5, con 10 o con 15 minutos El restaurante quiere saber hasta qué área puede llegar Sin pasarse de ese tiempo Eso le servirá para planificar mejor sus rutas Y no quedar mal con sus clientes Entonces, eso lo podemos calcular con el complemento HCGIS Para ello, nos dirigimos a nuestro complemento En la parte de isocrone Vamos a hacer clic en este botón Y vamos a seleccionar nuestro restaurante Nos aproximamos Y hacemos clic sobre nuestro restaurante Nos dirigimos nuevamente a nuestro complemento Y aquí nos aparecerá su dirección Y sus coordenadas Ahora, en la parte de origen Vamos a seleccionar Start En Metric vamos a seleccionar Tiempo Y en la parte de tiempos Vamos a colocar los tiempos en los que queremos nuestras áreas Entonces queremos un área en la cual podamos llegar hasta con 5 minutos Que serían 300 segundos Colocamos una coma Queremos un área en la cual podamos llegar hasta con 10 minutos Que serían 600 minutos Segundos, perdón 900 segundos Que serían 15 minutos Y 1200 Que serían 20 minutos Aquí en Tipo seleccionamos Fast Test El tipo de movimiento En la que serán entregados los pedidos Será carro Y en Tráfico vamos a seleccionar Habilitado Vamos a hacer clic en Calcular isocrones Una vez que se haya calculado Cerramos Y como podremos observar Se ha generado 4 áreas Entonces en la parte En la parte verde clara Podemos hacer Entregas Hasta con 5 minutos En la parte verde más Más oscura Hasta 10 minutos En la parte café Hasta 15 minutos Y en la parte roja Hasta 20 minutos Ok Ahora bien Si queremos guardar nuestra capa vectorial creada Simplemente Hacemos clic derecho Hacemos clic en Exportar Guardar objetos como Vamos a localizar El lugar en donde deseamos guardar En este caso En Descargas Crearé una nueva carpeta Le pondré como nombre Entregas Y dentro de la carpeta Entregas Le pondré el nombre a mi capa vectorial En este caso Entregas Y un bajo área Hago clic en Guardar Y Aceptar Y aceptar Y bien Ahora voy a copiar El estilo De esta Capa vectorial Hago clic derecho Selecciono estilo Copiar estilo Todas las categorías Del estilo Selecciono Mi nueva capa vectorial Hago clic derecho Estilos Pegar Pegar Estilos Todas las categorías De estilo Y listo Ya tenemos El mismo estilo Ahora puedo eliminar Este archivo temporal Y trabajaré Y trabajaré Sobre Esta nueva capa Ok Y bien amigos Esto ha sido todo Espero que este video Les haya sido de utilidad Por favor Suscríbanse Comenten Y compartan Hasta luego Chao Again Con這種 Un aso Hago clic Esto está Agregado O Salmo Unwanza Muchas Un Gracias por ver el video.